Música Señores Secretarios de Gobierno y Señor Subsecretario de Seguridad Pero hay un tema en el que no los voy a felicitar Y que ya comenzó a desencontrarme con ustedes Cosa que nuevamente que no quisiera que fuera así Pero ustedes saben que en lo bueno los aplaudiré Y en lo que no conviene ustedes tendrán conmigo un contradictor formidable Señores Secretarios de Gobierno y Secretario de Seguridad Ya se les olvidó que las cifras de la Policía Metropolitana en el Día de la Madre fueron estas 17 muertes violentas, 3.900 riñas, 420 ríos, 880 traslados en la ambulancia 770 armas blancas y 25 armas de fuego incautadas Ustedes recordarán que yo solicité que decretara la ICECA en el distrito para salvar vidas Y ustedes no me hicieron caso Pues bien, Copa América Tampoco me han hecho caso Y le están haciendo el jueguito a Bavaria, a Sam Miller y a Sobares Celebro, señor Secretario de Gobierno, señor Secretario de Seguridad Y apoyo a la campaña y le celebremos en paz durante la Copa América A propósito de desearle a nuestra selección mucho éxito en este torneo Considero, señores del Gobierno, que medidas como controles al porte de aguas blancas Operativos de acoremia a conductores de vehículos y restricción en el uso de aguina, huevos, agua y espuma Son beneficiosas Todo ello en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá Pero doctor Daniel Mejía Doctor Miguel Uribe Turbay Lamento que no se decrete la ley ICECA Supuestamente esperando que la gente se porte bien Porque siempre esperar a un muerto O riñas para provocar esta medida preventiva Ahí veo la mano de Asobares Ahí veo la mano de Sam Miller Para que sus ventas no bajen Corricados bajo el eufemismo denominado Dice que consumo responsable Carreta, carreta, carreta Que no es otra cosa que aumentar el consumo Aunque se haga promoción de no vender a menores de edad Que por cierto es una obligación legal y moral Y no un cliché Como lo emplean las licoreras Asuntos semejantes y parecidos Al de entreguen las llaves Y termino presidenta Destaco Que la administración del doctor Enrique Peñalosa Invite a ver el fútbol En bibliotecas y lugares públicos Con seguridad y comodidad Especialmente en familia Sin embargo Sin embargo Mi expectativa Es la de no abrir la puerta A que el Distrito Capital Termine facilitando ampliamente Las cervezas Con nivel de alcohol cero Porque ello sería Promover el futuro consumo De los niños y las niñas De Bogotá Señores Termino Les pido Les ruego Les insisto En estos torneos Hay que decretar Ley seca No le hagan el juego a sobares No le hagan el juego a Bavaria Termino Del consumo de cerveza Aguardiente y alcohol Nada bueno queda Solamente Ruina Miseria Y destrucción Por favor Por favor Por favor Marco Fidel Ramírez El concejal de la familia Está presente Y muy disgustado Señora presidenta Gracias